Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV Le salió caro el comentario a Margarita Rosa de Francisco RCN la bajó de su próxima producción Parece que el canal de los Ardila Lule no le ha gustado mucho la posición y comentarios de la niña Mencha Y por eso la dejó fuera de su próximo reencauche Como está siendo habitual en el canal RCN Nuevamente preparan un reencauche de una novela con el fin de poder atraer la atención de más televidentes Sin embargo esta no parece ser la mejor estrategia realizada por este canal para subir su rating Pero lo inesperado del caso es que según el presentador Carlos Ochoa RCN habría descartado a Margarita Rosa de Francisco para trabajar en esta producción La novela sería Señora Isabel La historia de una mujer mayor que se fija en un hombre joven al ser engañada por su esposo Según Ochoa la encargada de interpretar este papel sería la ex reina Paula Turbay Quien volvería a participar en una producción televisiva con esta novela Y el joven sería Sebastián Carvajal Vale la pena recordar que la producción ya se había anunciado con Margarita Rosa de Francisco como protagonista Al parecer a Margarita Rosa de Francisco la bajaron de este bus por sus comentarios políticos Y quien sabe si a eso le sumarían los comentarios que hizo la mujer en el estreno de café Con aroma de mujer De los cuales se arrepintió rápidamente Lamentablemente no tendremos la oportunidad de volver a ver a Margarita Rosa de Francisco en la televisión colombiana Pese a esto será el regreso de Paula Turbay Y una nueva oportunidad de RCN para tener televidentes Cabe recordar en redes sociales más allá de hacer tendencia a la producción Y a su protagonista de la telenovela café con aroma de mujer Los televidentes expresaron su molestia al canal Por recortar pedazos importantes de los dos primeros capítulos de la producción La indignación fue tal que la misma Margarita Rosa de Francisco se unió a las voces de protesta Lástima que estén editando tan macheteramente a café con aroma de mujer Ojalá la dejaran quieta Escribió la protagonista de la telenovela Y mencionó al canal de televisión En los comentarios algunos internautas estuvieron de acuerdo con la famosa presentadora Pero hubo quienes señalaron que una de las razones por las que el canal podría estar haciendo esa edición Además de adaptar la historia a una época en la que se prefieren contenidos frescos y rápidos Es porque Margarita Rosa se ha convertido en un mal referente para los colombianos Por sus posiciones políticas expresadas públicamente Sí, completamente de acuerdo Pasan del capítulo 1 al capítulo 80 RCN como siempre burlándose del televidente Da pesar no verla Pero así no vale la pena Bueno, pero machetera total no importa Así la veremos Margarita Rosa de Francisco insistió en su reclamo Y señaló Que la parte más hermosa de café con aroma de mujer Es la primera semana La única que no se debe tocar en edición Al resto sí Denle todo el machete que quieran Pero ya pa' qué Si eso lo cortan Se pierde la esencia Le escribieron varios usuarios y fanáticos de la producción ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión Recuerda que para nosotros es muy importante Dale un me gusta a todos nuestros videos Y suscríbete para más noticias Hasta pronto